Bien, y vamos a continuar con los ejemplos de formulario en Spring. Veamos el ejemplo etiquetas. Este ejemplo trata de mostrar todas las etiquetas de formulario con las cuales se trabaja en Spring, que al final son las mismas equivalentes en HTML. Por ejemplo, para trabajar con listas desplegables, con radiobutton, con checkbox, en fin, son las que vamos a ver en el siguiente ejemplo. Vamos a, en el ejemplo etiquetas, vamos a hacer un maven install para luego ejecutar en el navegador. Y vemos como resultado lo siguiente. Entonces, acá tenemos el navegador con diferentes tipos de campo. Por ejemplo, acá tenemos un input, acá tenemos otro input y acá tenemos un password. Por ejemplo, entonces acá, al escribir, es del tipo e-password. Acá tenemos un checkbox, acá tenemos múltiples checkbox, un radiobutton, acá tenemos varios radiobuttons, una lista desplegable, y acá tenemos una lista desplegable múltiple. Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, por ejemplo. Y crear estudiante. Entonces, como resultado, una pantalla con todos los datos enviados. Los temas favoritos, que son varios, el número siete, el género, en fin. Las habilidades, que era una lista múltiple. En fin. Y también nos permite validar. Entonces, podemos validar por cada campo y además nos muestra un resumen arriba con todos los errores. Es lo que vamos a estudiar un poco en el ejemplo. Entonces, el controlador, básicamente tiene un, el método crear form, o get, create form. El tipo get, que es para crear el objeto del formulario. Ahí podemos asignar unos valores por defecto. Por ejemplo, si queremos editar un registro de la base de datos, haríamos una consulta con Ethernet o con JDC. Y obtenemos el objeto mediante la consulta y lo pasamos a la vista. Entonces, ahí nos muestra los datos para editar. Por ejemplo, eso lo vamos a ver igual después en base de datos. Pero ahora, creamos un objeto a mano y asignamos valores por defecto. Y la vista sería estudiante form. El método que procesa, processSubmit, del tipo post, valida el objeto estudiante, que sería el objeto comando o el formulario. A su vez, acá le indicamos el model attribute estudiante comando, para que después en la vista del detalle. Porque acá hay dos posibilidades cuando se procesa el formulario. Una es mostrar los datos en una vista, tal como lo estamos haciendo ahora. O bien, redirigir hacia una página del listado o hacia la página de detalle. Acá lo que hacemos es cargar la vista de detalle estudiante. ¿No es cierto? Estudiante.oc. Y con el model attribute, lo que hacemos es dar un nombre a ese objeto que ya se procesó, que ya se validó, para mostrar el resultado en la vista, en esa vista de detalle. Por ejemplo, estudiante.oc. Si hacemos referencias, si se fijan, siempre estudiante comand. Estudiante comand. Que es el nombre que le indicamos acá. En el fondo, es una forma de pasar el objeto estudiante a la vista. De una forma más automática. Cuando se envía un formulario, y se envía también, junto con el formulario, el objeto del formulario, con los datos poblados. Entonces, esta forma automáticamente ya se va a asignar con ese nombre a la vista de resultado. Bien, ahora veamos un poco el estudiante form. Acá tenemos etiquetas, acá se abre la etiqueta de formulario, del tipo post. Se omite el action, por lo tanto el action va a ser, por defecto, el mismo que el del método get. Que va a ser en el fondo estudiante. Y vamos a tener los inputs para username. Luego vamos a tener el input para dirección. Después tenemos el input del tipo password. Para password. Luego tenemos un checkbox. Un checkbox. Luego tenemos los temas favoritos, que van a ser múltiples checkboxes. Y se asigna una lista de temas. Esta lista de temas son las que se manejan en los métodos anotados con model attribute. Recuerden que model attribute, tal como sucede acá, es para pasar datos a la vista usando anotaciones. Y se le asigna el nombre a ese objeto o variable que se va a pasar a la vista. Entonces en este caso va a ser una lista de temas del tipo string que se retorna. Y se van a guardar en la vista con el nombre lista temas. Entonces ya sabemos que con el model attribute sobre un método. O también se puede usar en argumentos de métodos también. Son para asignar datos, objetos o valores a la vista. Lo mismo sucede con números favoritos. Acá tenemos radio buttons, varios, lista de números. Entonces lista de números. Acá buscamos el método lista de números. Que está anotado con model attribute también. Y así con cada uno de ellos. Acá tenemos experiencia. Acá va a ser un map. Con nombre y valor del tipo string. Experiencias, string. Y lista de países. Y lista de países. Lista de países es select. Mientras que experiencia es un select. Pero del tipo múltiple. Por eso se asigna múltiple true. Para que nos permita seleccionar más de uno. Entonces siempre con. En select. Podemos asignar las opciones. Seleccionar las opciones con el atributo items. Y el elemento option anidado en el select. Otra forma es poner los items directamente en el elemento select. Sin tener que anidar. En este caso. De los países. Es anida. Para poder poner un valor por defecto. Y seleccione. Con un value. Sin el ID. Luego tenemos la validación. Acá tenemos la validación. Size. Con un mínimo y un máximo. En cada anotación. En cada anotación. Trink. Una buena idea. Es usar. Not empty. Y también. Hay que recordar. Cada vez que queramos validar con anotaciones. No olvidar el valid. La anotación valid. En el objeto. De formulario. En el objeto comando. Bien. Veamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo. Es para agregar. Un. Property Editor. Que en el fondo. Es una clase. Que nos permite. Tomar un valor. Del. De un elemento. Del formulario. Y poder. Modificarlo. Que por ejemplo. Poder. Convertir. A mayúscula. Los caracteres. De. De un campo. Por ejemplo. El campo nombre. O bien. Si se recibe. El ID. De una categoría. En un. En una. En una lista. Desplegable. Por ejemplo. Un formulario producto. Con una lista. Desplegable. Categoría. Se recibe el ID. Y. Mediante. Este editor. Podemos. Tomar ese ID. Ir a buscar. La categoría. A la de aceato. Y convertir. En. Un objeto real. En un objeto categoría. En vez de que sea. El puro ID. Y de esa forma. Podemos relacionar. El objeto. Producto. Con su categoría. Y luego. Se persiste. Con Ibernet. Y. La relación. Queda. Queda. Hecha. Veamos un ejemplo sencillo. Lo primero. Que hay que saber. Es que tenemos que anotar un método. Con. Binder. Init. Binder. Ya. Se recibe. Un componente del tipo. Data. Binder. O web. Data. Binder. Y acá podemos convertir. Por ejemplo. Fechas. Y acá. Vamos a tener. Un. Un. Custom Editor. Que va a convertir. El campo nombre. A mayúscula. Entonces. Lo importante acá. Es. Registrar. El editor. Spring. Ya cuenta con. Editores por defecto. Se fijan. El. Custom. Date Editor. El propio de Spring. Y se puede utilizar. Para. Dar un formato. A un objeto. Del tipo. Fecha. Y. También. Podemos crear. Nuestros propios editores. De forma. Personalizada. En este caso. Este editor. Es un filtro. Que lo que hace. Es convertir. A mayúscula. Entonces. Nos vamos. A la clase. Nombre. Mayúscula. Editor. Hereda. Editor. Support. Implementa. El método. Set. As. Text. Entonces. Asignar. Como texto. Va a recibir. El valor. Del campo. Del tipo texto. Listo. Ya. Si es nulo. No hace nada. Y. De lo contrario. Va a tomar. El texto. Y lo convierte. A mayúscula. Luego. Lo vuelve. Asignar. Set. Value. Entonces. Con esto queda. Ahí estamos convirtiendo. El. El contenido. Que nos está llegando. Del formulario. Cuenta. Está con sus anotaciones. Para validar. Que no sea vacío. Con tamaño. Acá. El fecha de renovación. El que se convierte. A date. A date. Con el. InetBinder. Y también tenemos. El email. Acá estamos validando. Email. Se puede validar. De dos formas. Una. Utilizando. La anotación. Email. De internet. O bien. Utilizando. Expresiones. Regulares. Mediante un patrón. Y acá. En la expresión regular. Asignamos. El. Patrón del email. Que está. Definido. Como. Un atributo. Como. Una constante. Acá. Tenemos. Expresiones. Regulares. Típicas. Para validar. Un correo. Electrónico. De esta forma. Nos permite. Validar. Vamos a. Y luego vamos a ejecutar. Luego del maven install. Vamos a ejecutar. Cuando se abre. Primero el navegador. Antes de que se. Actualice. Hay que esperar un poco. Que. Que finalice. Luego ya. Aparece el ejemplo. Se actualiza. Entonces. Ahora ya tenemos. El email. Ahí está validando. El formato. Es invalio. Entonces. Vamos a poner. Andrés. En minúscula. Un correo. Crear. Y automáticamente. Lo que hace. El editor. Es convertirme. En nombre. El campo. Del nombre. En mayúscula. Bueno. Acá está al revés. Hay que cambiar. El jcp. Del detalle. Bien. Entonces. Esa sería. La idea. Entonces. El campo. Nombre. En el formulario. Con el. Input. Nombre. Acá. Se tiene que. Cuando se. Registra. Se asigna. El. Nombre. Del campo. Que va a estar afectado. Por. Este filtro. Si se omite. Se aplica. A todos los. Todos los. Campos. Que sean del tipo. String. En este caso. El. El date. Se aplica. A todos los campos. Cuyo tipo de datos. Sea. Date. Y en este caso. También. Es para dar. Un formato. Un formato. A la. A la fecha. Bien. Veamos. El siguiente. Ejemplo. Ya forma. Mar sumida. Más rápida. Este. Sin. Usar. Anotaciones. Si nos vamos. Por ejemplo. A la clase. Cuenta. No tiene ningún tipo. De. Anotaciones. De las. Validación. Por lo tanto. Es sin. Anotaciones. Entonces. Que se usa. Se usa. Una clase. Validator. Que implementa. La interfaz. Validator. Y se implementan. Dos métodos. Support. Que es para asignar. Y definir. El tipo. Del objeto. Que se va a avaliar. En este caso. Cuenta. Y el método. Validate. Y acá. Usamos. La clase. Validate. Y validation. Util. Que es de Spring. Que nos da. Una. Forma. Para avaliar. De forma más sencilla. Acá se pasa. Al objeto. Errors. De Spring. Le indicamos. Nombre. Del campo. El código. En caso. De usar. Sistema. En varios idiomas. Y el. Y el nombre. El valor. El mensaje por defecto. En este caso. Lo vamos a poner. En español. Que son requeridos. También. Podemos validar. Por el email. Si es email. Entonces. Acá usamos. Expresión regular. Y la idea. Que sea. Fecha. En futuro. Tal como. Vamos a hacer. La anotación. Futura. Y finalmente. Acá. En los mensajes. Podemos. Customizar. Los mensajes. Los mensajes. De error. Según. Cada idioma. Por ejemplo. Lo tenemos. En inglés. En alemán. En español. Cada código. Es el que está haciendo referencia. En. La clase. Validadora. Acá. Entonces. Va a tomar. Ese mensaje. Por defecto. Según. El local. Y si no. Si no encuentra. Este código. O esta llave. En el. Property. De idioma. Entonces. Va a tomar. El valor. Por defecto. Y configuramos. Los mensajes. Property. En el. Root. Context. Acá. Cargamos. Los mensajes. E indicamos. Que se encuentran. En web. Inf. Mensajes. Y. El nombre. Base. En mensaje. El nombre. Base. Es. Se encuentra. En web. In. Mensajes. Y ese sería. El prefijo. Luego viene. El sufijo. Sería. El. Locale. Y luego. Configuramos. Un interceptor. Que también. Es propio. De Spring. Para trabajar. Con Locale. 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 Cuando se cambia. Es mediante un formulario. Por ejemplo. El idioma. Y también. Donde se almacena. O se guarda. Los cambios. Del locale. Usando cookie. En este caso. De todas formas. El tema. De los locale. Y sistema multilinguaje. Lo vamos a ver en detalle. En el siguiente módulo. En módulo 5. Un detalle importante. En el init. InitBinder. Hay que registrar el validor. Cuenta. Validator. Se registra. Y. Se usa el vali. Bien. Entonces. Se registra. La clase. Validadora. En el controlador. En el initBinder. Una vez que se registra. Para poder. Activar. Ese validador. Se anota con. Valid. Lo mismo. Que hacíamos con. Validación. Mediante anotaciones. Bien. Y llegamos hasta acá. Con. Con el video. Revisen también. Los demás ejemplos. Por ejemplo. El ejemplo. Validator 2. Que mezcla. Y combina. Dos clases. Validadora. Son dos validadores. Dos clases. Las cuales. Una. Se registra. En el initBinder. Y la anotación. Valid. Valid. Es tanto para. Validación con anotaciones. O para validación. Usando el initBinder. Y el segundo validador. Simplemente se inyecta. Acá tenemos. Cuenta. Validador 2. Se inyecta con. Autowire. Entonces. Acá. Validamos de forma. De forma. De forma más. Manual. O explícita. Acá. En vez de usar. Valid. Simplemente. Invocamos. El método. Validate. Y pasamos. El objeto cuenta. Con. El result. Con el. Binding. Result. Son dos formas. De validar. Bien. Y llegamos hasta acá. Cualquier duda. Lo revisamos los foros. Les habló. El profesor. Andrés. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!